En un momento muy complejo, donde las universidades están siendo atacadas y a la vez con mucha movilización por parte de toda la comunidad, del estudiantado, de los docentes. No olvidemos que la semana pasada hubo una marcha histórica, tanto para nuestro país como para la comarca, en defensa de la universidad pública. Así que nuestro compromiso como comisión directiva es seguir luchando por la defensa de la universidad pública, también por los trabajadores que están siendo despedidos, por los comedores que hoy no tienen alimentos, por los jubilados que no llegan a fin de mes ni a comprar sus medicamentos. Así que ese es nuestro compromiso y lo estamos reafirmando. Coméntame un poco cómo va a ser ahora, cómo funciona justamente la junta directiva para aquellos que no conocen el funcionamiento. Bueno, la comisión directiva local, digamos, pertenece a la organización del CURSA, digamos, cada uno de los asentamientos que depende de la Universidad del Comahue tienen su comisión local, que está conformada por una secretaria o secretario general, un secretario de finanzas y un secretario de actas, y bueno, y vocales que acompañan, digamos, la comisión, la integración. Y por otro lado, digamos, tenemos la comisión central que asumió el día de la marcha, digamos, una comisión también que fue electa y bueno, que tiene una complejidad, digamos, distinta, ¿no? Y nosotros tenemos dentro del CURSA un espacio que, bueno, vamos a informar cómo vamos a comenzar a funcionar, pero bueno, un poco, digamos, la idea es seguir estando activos porque así lo amerita el contexto, ¿no? Bueno, recuperar un poco esto de la marcha que mencionaba Valeria y agradecerle a los gremios y sindicatos que se juntaron justamente en una causa que es transversal a toda la sociedad argentina, y creo que eso también da cuenta de una nueva etapa y un nuevo momento en la lucha de trabajadores y trabajadoras, en este contexto sumamente complicado en el que nos encontramos, y fundamentalmente el movimiento estudiantil que se ha puesto también la marcha al hombro, así que bueno, me parece que es también importante celebrarlo. Hay programado una gran movida por el primero de mayo, bueno, tiene que ver también con eso, ¿no? Sí, por supuesto, el primero de mayo vamos a estar ahí en los jardines del Ministerio de Economía, junto con todos los sindicatos, y realizando también una colecta de alimentos no perecederos para los comedores acá de la comarca. Es necesario reafirmar justamente la alianza y el trabajo conjunto entre todos los sindicatos y organizaciones sociales acá, así que bueno, nos encontramos en esa lucha. Gracias. Gracias.